Tierra Dejamos tierra Y granito que va en estos lugares De piedras extrañas Oye, mira, si había campana Jeje Ok, con una campana todo hubiera sido más fácil Papel, esto Tijeras, excelente, ya tenemos todo Mi estimísimo Daihiri Soto Gracias por darle like directo, mi buen Daihiri Espero que te la estés pasando súper bien Súper cool, súper espectacular, mi hermano Aquí Todo esto se regresa para Nuestro inventario Para volver a acomodar las cosas Siguiente Acomodamos Lo que es la chuleta de puerco, la remolacha El trigo, en la remolacha no hay espacio Bueno, nos llevamos Uno, dos, tres, la remolacha Este, la tolva va en Materiales de construcción La afiladora va en esta cosa que van Solo mesas No tengo otra mesa aquí, no Después vamos a ver donde está la La madera Aquí dejamos tronco de abedul Tablones de abedul Raíces carmesí Estas van en la zona del nether Y esta es la zona del nether Luego más sacos de tinta Que de hecho tenemos Más sacos de tinta De los que quisiera Bueno, no de los que quisiera Tenemos doce, no tenemos tantos La verdad Mesa de herrería La vamos a ocupar en breves instancias Aquí vamos a guardar la arena Y el cristal Carbón de este lado Y tierra Y aquí va la tierra Listo, ahora si ya estamos Ah no Y una alfombra Listo Ahora si ya estamos listos Ya estamos completamente listos Esto está completamente vacío Y esto está completamente lleno Ahora Lo que vamos a hacer es Obtener papel Obtener papel Obtener mucho papel Obtener demasiado papel Cantidades inhumanas de papel Suficiente papel Excelente ¿Por qué tanto papel? Porque lo vamos a comerciar señores Comerciar Para obtener esmeraldas Buenas tardes Queremos comerciar Simplemente hasta que suban de nivel Simplemente hasta que suban de nivel Estos jóvenes Sube de nivel Sube de nivel Va excelento Sube de nivel mi hermano Sube de nivel Muchas gracias Sube de nivel Sube de nivel Y tenemos que hacer que todos suban de nivel Estamos agarrando suficientes esmeraldas Eso es bueno De hecho tenemos muchas a raíz del papel Y de las Este Y de los cultivos Así que vamos bien A raíz de papel y cultivos Vamos muy muy bien en esto Lo que me gusta de la granja de cultivos Es que no necesitamos nada de redstone Si alcanzaremos los últimos dos lugares Antes de que se haga de noche Yo acá Voy a acabar de comerciar Antes de que se haga de noche Acabamos de comerciar Antes de que se haga de noche Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Ok, si acabamos Amimir Amimir ¿Dónde tenemos cama? Aquí tenemos cama Excelente Amimir jóvenes Listo Tenemos suficientes esmeraldas Wey Suficientes esmeraldas Tenemos Más de un stack Excelente Ahora tenemos que Ese No Ok Ese señor de allá Vamos a agarrar una mesa de herrería Una mesa de herrería Y liberamos este brother Lo liberamos para siempre De su vil De su vil Este Tristeza y sufrimiento Sal mi hermano Puedes salir Joiner Ramírez Gracias por darle like directo Me si mismo Joiner Esta es mesa de herrería Pero necesitamos Un herrero de armaduras Por lo tanto Necesitamos un alto horno Si no me equivoco Por cierto jóvenes Que no se los olvide Darle like Y seguir a la página De Lechoacrow Para hacer un alto horno Ocupamos Para hacer un alto horno Ocupamos Primero piedra Si no me equivoco Ocupamos piedra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ocupamos hierro 1, 2, 3, 4, 5 Efectivamente Y ocupamos Piedra Pero piedra Piedra Diferente A ver Déjame ver Si se puede así 1, 2, 3 A ver Vamos a quemar Esta piedra Ajá Y de hecho Vamos por otra 5 para ver Si es con eso De cualquier manera La piedra Se va a ocupar ¿Sabes? O sea No es como que No es como que sea Un caso aislado Ok Listo Esto que es Un herrero de herramientas No queremos herrero de herramientas Queremos Herrero de armadura Y después este brother Vamos a tener que Ir por crema de magma Va a ser muy importante La crema de magma Y Los libros Primero la armadura Aquí debería tener 3 efectivamente Ya llegó ¿Cómo estás? Mi estimado William Espero que estés bien Alto horno Esperemos que se pueda Hacer un alto horno Alto horno ¿Cómo colas Hago un alto horno? Necesitamos un horno Ok No tenemos un horno Excelente Y si hacemos esto aquí Alto horno ¿Cómo se hace un alto horno? A ver Esto aquí Esto aquí ¿O me estoy inventando Este crafteo? ¿Me lo estoy sacando? Sí, me lo estoy sacando Este crafteo de la cola ¿Cómo se hace un alto horno? ¿Alguien sabe cómo Ser un alto horno? Alto Horno ¿Cómo hago un alto horno? ¿Piedra lisa? Vamos a ver si ocupamos La piedra lisa Termina de darme esto Muchas gracias Vamos a ver si ocupa Piedra lisa Esperemos que no Esperemos que el alto horno No ocupe piedra lisa Para ser un alto Solo pon un horno En algo alto Ah Pues sí Aquí está muy bueno Eso está muy bueno Muy buen chiste Ciertamente John Aikel Rodríguez Gracias por darle like Directo Mi estimísimo John Aikel Espero que te la estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular Claro que sí Claro que absolutamente Yes Mi estimadísimo John Aikel ¿Cómo andas? ¿Cómo te la estás pasando? Agarramos esto Agarramos una oria Y eso va a ser nuestra comida Qué buen chiste Me voy a robar tu chiste Lo siento Pero o sea No en directo O sea Pero Tu chiste Lo voy a usar yo más seguido Pum Nos llevamos piedra lisa Y ahora sí Alto horno Efectivamente Ya se puede hacer El buen alto horno Mi amigo Yo sabía que algo Tenía que ser así Pum Un alto horno Dámelo Muchas gracias Oye mi amigo herrero Te engañé No necesita ser herrero Necesita ser Este herrero Pero de armaduras ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea? ¿No te gusta? No me importa Listo Mira aquí hay otra Otra profesión Efectivamente Herrero de armaduras Novato Uff Unas botas de hierro O Esto da más No Ni modo Vamos a tener que comprar Mil botas A subirlo de nivel Mi estimísimo Jacobo Pintú Gracias por darle like En directo Mi estimísimo Jacobo Espero que te la estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular El día de hoy Ay cómo me duele Cuando no tienes esmeraldas Comprar todo esto Duele mucho Ya sube de nivel Mi hermano Ya listo Ahora sí Ahora sí Podemos llegar a un acuerdo Verbal Señor Mira Regréseme Todo lo que me vendió En tontas botas De hecho Mira de hecho Vamos a Vamos a cambiar Las nuestras Pero igual Vamos a aventar estas ¿Por qué no le metes Mobs Para ver los próximos Tradeos de aldeanos Y eso Este Mods Este Porque No sé Te digo que mi computadora Es una tostadora Siempre Antes de preguntar Cualquier cosa Jóvenes Tengan en cuenta Que mi computadora Es una tostadora Antes de preguntar Cualquier cosa Antes de decir Oye ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no le pones shaders? ¿Por qué no le pones Texturas? ¿Por qué no sé qué? Mi computadora Es una tostadora Es la respuesta Al 99% De sus preguntas ¿Qué estoy viendo? Cómo mejorarlo Ciertamente Sube de nivel Mi amigo Por favor De hecho Ahorita Estás dando Unos buenos Tradeos Aquí También ocupamos De esto École École Métale el Fortnite Si lo aguanta Entonces ya no es una tostadora Que no Le voy a meter Fortnite Para comprobar Si es una tostadora O no Se sabe que es una tostadora Son Encuentra Encuentra